... En el caserío denominado Támara, en el sector de los volcanes, Olachito y Oro, exactamente cerca de la reserva forestal o biológica arenal, se está llevando a cabo la erradicación de unas aproximadas de cuatro manzanas de arbustos de hojas de coca por parte de la Dirección Nacional Policial Antidrogas en cumplimiento de un juez de jurisdicción nacional en coordinación con la policía preventiva, también nos acompañan los bomberos y como podemos ver y el jefe departamental o municipal de Olachito también nos acompaña en esta zona, medios de comunicación y esta es la zona donde se está erradicando ahorita. Se procede a la destrucción de la estructura que utilizaban los narcotraficantes para poder elaborar pasta de hojas de coca dentro de la misma plantación que se descubrió. Buenos días, el día de hoy, viernes 3 de abril del 2020, nos encontramos en el caserío denominado Támara, sector de los volcanes, Olachito y Oro, donde cumpliendo una instrucción del juez de jurisdicción nacional, se está procediendo a la erradicación y de las más o menos unas cuatro manzanas de plantaciones de hojas de coca y también la destrucción de la infraestructura que tenían estos individuos para poder mantener vigilada este narcolaboratorio.